Hola, soy el Sensei Henry Cruzado y seguimos con la Academia Huacay Sechín preocupándonos siempre de que los Dachis deben tener mejoras y eso es nuestro trabajo que vamos a realizar. Bruno, ¿estás listo para hacer el Kokutsu Dachi? Muy bien, entonces vamos explicando lo que es el Kokutsu Dachi. La distancia que hay de una pierna a la otra del Kokutsu Dachi es de dos veces el ancho de los hombros. Mientras que la amplitud es cero, significa que nos desplazamos en una sola línea. Entonces para eso vamos a invitar acá a Bruno y aprovechamos esta línea para que primero me haga la letra T. Ahora sí, desplace exacto. Como vemos la pierna de atrás debe estar más flexionada que la de adelante y el cuerpo completamente derecho. Y la mirada hacia donde está señalando la punta del pie. Eso es una posición que se usa mucho en los katas avanzados, intermedios avanzados. Y también para poder hacer exhibiciones y los quijones. Entonces vamos a pedirle a Bruno que avance un paso adelante. Entonces él está buscando, siempre que el pie de atrás esté flexionado y el de adelante, menos. El 70% del peso va a estar sobre la pierna de atrás y el 30% en la de adelante. Es una posición que requiere bastante práctica porque es un poquito incómoda a veces. A ver, hacia atrás también. Exacto, muy bien Bruno. Entonces la cabeza derecha y la mirada a lo que señala la punta del pie. Correcto, entonces ya sabemos cómo es el kokutsu dachi. Muy bien Bruno, no se olviden de vernos aquí en nuestras redes sociales de aquí abajo. Bruno, pies juntos. Saludos Rey. A Sensei. Y nos vemos en el siguiente video. Gracias Bruno. Saludos. Gracias. Gracias. Gracias.